Hola exploradores, hoy os voy a responder a una pregunta que me habéis hecho últimamente. ¿Para qué sirve el autoconocimiento? Pues esta pregunta, que tiene tela y que tiene miga y que no es baladí, os la voy a responder. Antes, os voy a decir que mi nombre es David Pozo y para quien no me conozca, ayudo a las personas a conocerse mejor a través de un autoconocimiento profundo y detallado. Si eso te interesa y si quieres ser un explorador de primera, recuerda que el explorador suscrito y formado es el mejor explorador. Por lo tanto, si eres nuevo, dale a suscribirse y a la campanita. Voy a responder a una pregunta que me hicisteis en un live en Instagram. David, ¿cuál es la utilidad o cuál es la verdadera utilidad del autoconocimiento? En mi opinión, la verdadera respuesta a esto es la libertad, la felicidad y tener el control de nuestra vida. Una persona que no se conoce a sí misma va a estar absolutamente en piloto automático durante toda la vida. En primer lugar, si no se conoce a nivel biológico y temperamental, sus patrones inconscientes de conducta y de comportamiento le van a llevar a estar repitiendo constantemente los mismos errores. Va a ir acertando y equivocándose en lo mismo y además no va a saber el por qué. Si no se conoce a nivel psicológico, si no sabe cuáles son sus miedos y deseos, si no sabe cuál es su forma de adaptarse al mundo, lo va a llevar muy mal. Sus relaciones van a ser absolutamente terribles. Va a estar tropezando siempre con el mismo tipo de hombre o de mujer en las relaciones y no va a crecer y no va a evolucionar. Va a ser una persona realmente frustrada. Y en tercer lugar, el autoconocimiento sirve para conocer nuestra parte más trascendente. Es decir, la pirámide de Maslow, la parte de autorrealización. ¿Cuál es esta parte, David? Pues esta parte consiste en saber cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestra visión, misión de vida, cuáles son nuestras metas y cuáles son los hitos que tenemos que ir pasando para tener una vida más feliz y cumplir una serie de objetivos que estén encaminados dentro de un propósito y de una meta y de una visión global. Todas estas cosas las explicamos en nuestros cursos. De hecho, en nuestro curso Conócete por la Cara, que es un curso principalmente basado en la parte psicobiológica, porque hablamos de morfosicología, hablamos de biología. Tenemos un módulo en el cual hablamos también de la parte psicológica y utilizamos el enneagrama de la personalidad. Y también tenemos otra parte en la cual hablamos de cómo lograr nuestras metas, de cómo tener un propósito y cómo tener una visión. O sea, si estas cosas te interesan, aquí en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar más información por si quieres profundizar en ello. Bueno chicos, si este vídeo te ha gustado, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, cuéntaselo a tus amigos y empieza a aplicar desde hoy todo lo que estás haciendo, porque el autoconocimiento te va a cambiar la vida.